En este vídeo de Unity vamos a ver cómo crear un nuevo proyecto y también a ver qué GameObjects tenemos para poder manejar así por defecto. Entonces abrimos Unity y como dejamos en el vídeo anterior el juego que venía por defecto al instalar, nos lo va a volver a abrir porque Unity siempre abre el último proyecto en el que estemos trabajando, entonces vamos a File y le decimos New Project. Aquí podemos elegir ya que nos instale algunos paquetes por defecto pero no lo vamos a hacer. Pues bien, yo lo voy a crear. Aquí en el escritorio lo voy a llamar Primer Proyecto. Bueno, yo tenía uno así como Primer Proyecto 2. Vale, crear proyecto. No, no me guardes nada. Bien, ya lo acabo de crear. Quitamos la ventana. Pues bien, así de fácil se crea un proyecto. Podemos, ahora vamos a ver los GameObjects. Vamos a guardar la escena. Por ejemplo, la principal. Guardamos, ya nos aparece aquí las escenas. Podemos crearnos una carpeta para tener todo mejor organizado. Lo llamamos Scenes. Lo guardamos aquí. Ya de entrar ya tenemos, pues eso es. Tenemos abierta la escena. Vamos a ver, por ejemplo, la cámara. Este es el preview que tendrá la cámara. Aquí podemos girar. Con la rueda del ratón podemos hacer zoom. Si picamos dos veces, pues nos llevará, nos hará zoom sobre la cámara. Pues eso que decía, por ejemplo, aquí nos dice que estamos mirando la cámara desde la izquierda. Vamos a seguir montando. Ahora estamos detrás de la cámara justo. Derecha y así. Arriba. O a lo mejor. Esta es la vista desde abajo. Bien. Vamos a poner así que la vemos mejor. Aquí podemos, bueno, con los ejes, si hacemos clic sobre main cámara, pues si tenemos seleccionada aquí esta opción, vamos a poder mover por los ejes la cámara. Vemos, por ejemplo, ahora estamos moviendo el eje Y. Aquí estamos moviendo el eje Z. Y por el otro lado estaremos moviendo el eje de las X. Pues eso. Después, ¿qué más? Por ejemplo, podemos rotar aquí. Estamos rotando el eje de las Y. De otro, pues el eje de las X. Y el azul la Z. Siempre serán los mismos colores. Verde Y, rojo X y azul Z. También podemos transformar. Hacerla. Bueno, este no tiene ningún sentido. Hacer más grande la cámara o no. Bueno, vamos a dejarlo todo a cero. Podemos poner también aquí a pelo. Quienes tengan experiencia trabajando con Tremas Studio o SolidWorks. Pues esto más o menos es una chorrada. Así que. Vamos a añadir un objeto. Vamos aquí, Gain Object. CREATE OTHER. Podemos añadir una esfera. La tenemos aquí. Vamos a colocarla en el eje de coordenadas. Cero. Todo cero. Y si la movemos. Ahora ya nos aparece aquí en el cámara. Bien. Con la esfera lo mismo. Podemos hacerla más grande o lo que sea. Podemos añadir. Podemos añadir otros objetos. Como un cubo. Hay un sistema de partículas. Que es como si estuviese saliendo. Como fuego o algo. Que más. Por aquí. Planos. Cilindros. Todas las formas básicas que hay dentro del dibujo vectorial. Bueno. Dibujo tridimensional. Y que más. Si por aquí hay ropa. Que esto sí que. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a cortar. Vamos a cortar la cámara. Vamos a cortar. Vamos a cortar la cámara. Pues la pieza de ropa ahora mismo. Es bastante grande. Pero bueno. Vamos a ver qué pasaría si le damos al play. Pues todo caería. La pieza de ropa. Sería. Sería el infinito. Aquí lo estamos viendo. Saber dónde se está yendo. Podemos. A ver. Mientras estamos dándole al play. Podemos ver la vista del juego. Que nos. Que tenemos la vista de la cámara principal. O la vista de la escena. Para ver qué está pasando. Como vemos la ropa sigue cayendo. Vamos a darle pausa. Vamos a quitar el play. Y. Bueno. Si hacemos clic sobre algún objeto. Nos llevará. Hasta él. Rápidamente. Que más. Si tenemos un objeto seleccionado. Y damos control D. Pues nos lo. Nos lo clonará. Tenemos varios. Y terminamos el vídeo de los GameObjects. ¡Suscríbete! ¡Muy ahead! Gracias.